La atmósfera política dominicana se torna rara y pesada. Danilo Medina le hace saber a toda República Dominicana que él padece de cáncer de prótamo. Uno supone, uno imagina, que Danilo Medina le va a hacer caso a sus médicos, que en este tipo de situaciones, a men de que la enfermedad como tal se encuentre en una fase leve, que es la razón por la cual él dice, me dijeron que tiene cura, pero adivinen qué, señores. Con toda seguridad, y eso es a pesar de él, los médicos le dijeron, tiene que descansar. El domingo, este domingo, hay un acto masivo del PLD, en donde el partido se va a manifestar junto con su base, Comité Central, etc., en torno a lo acontecido de cara a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo. Y en ese acto, adivinen ustedes quién va a estar, sí, ese mismo Danilo Medina. Danilo Medina, el mismo hombre que concitó la empatía de todos nosotros tras revelarnos el mal que padecía. Lo cual, a su vez, obligó al Ministerio Público, a Jenny Berenice y a Bulson Camacho, a tener que cambiar la estrategia de la Operación Canamar, que era sin dudas, o tenía más bien como meta, la cabeza política de Danilo Medina. Usted dirá, bueno, claro, es evidente, la gente hace causas comuns, por respeto, dignidad, empatía, un expresidente, un señor mayor, tiene tal cosa. Ahí como que el asunto se va hacia el otro lado. Y de repente, Danilo Medina se convierte en efecto en un intocable. Pero, ¿qué pasa cuando nos enteramos que Danilo Medina va a hablar en ese acto? Porque, con toda seguridad, usted no va a pensar que Danilo, en ese acto, va a hablar de su condición personal cuando hay un tema con Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donal Guerrero. Es evidente que ahí se va a hablar de ese caso. Incluso, sería hasta contraproducente que en un acto masivo, Danilo Medina hable sobre ese tema. De hecho, tengo entendido que Danilo Medina va a dar un discurso para hablar de su situación personal. No sé si al momento de usted ver este corte, ya ese discurso ha salido. Pero, si Danilo Medina habla el domingo y se manifiesta en términos críticos en torno a lo que le pasó a sus compañeros de partido y va más allá atacando y acusando directamente al gobierno de esto, que ya he dicho en otros varios capítulos, que no es el gobierno de Luis Abinader quien está detrás de la Operación Calamar. No lo es. Y yo lo voy a revelar quien está detrás. Eso viene este fin de semana. Pero, si Danilo Medina aparece y habla, si critica al Ministerio Público y si acusa finalmente al gobierno, él será el gran perdedor de todo esto. Porque se verá como el que está atacando y en base a su ataque se puede justificar entonces el ataque que a su vez se había retirado hacia su figura tras comunicarse que padecía de la enfermedad aquella. Danilo Medina no puede salir a hablar en ese acto multitudinario. Va a cometer uno de sus peores errores políticos tomando en cuenta en la situación que nos encontramos. Porque, ¿cuál es el cálculo del PRM? Destruir al PLD apelando a que hay un enemigo menor que es Leónel Fernández. Naturalmente, ese cálculo le podría fallar y darse todo lo contrario y resultar que Leónel sea el gran enemigo a vencer de facto. Pero la estrategia del PRM es aprovechar y capitalizar todo esto y que se destruya el PLD y quedarse entonces solo con Leónel. Pero si Danilo hace ese discurso atacando al gobierno, entonces le va a dar munición al Ministerio Público para ir tras él y va a suscitar el encono del presidente. Porque entonces el presidente lo que va a hacer es decirse fui solidario con él. Le desee una pronta recuperación y él no bien han pasado tres días y ya me está entrando acusándome de un asunto que no soy yo y él sabe que no soy yo. Ah, porque eso es otra cosa. El PLD sabe perfectamente quién es, quién está detrás de la operación Calamar. Pero como es un elemento más fuerte y poderoso que el mismo presidente Luis Abinader razón número uno le entran al gobierno. Pero como tienen que tener un enemigo cuantificable al cual erosionar y que esa erosión se traduzca en votos para ellos atacan al gobierno. Porque si atacan a quien está realmente detrás eso no tiene ganancia política para ellos, ninguna. Pero sí conviene pintar a Luis Abinader como el artífice de todo esto. Cuando no es así ellos lo saben. Porque el PLD duró 20 años en el gobierno y sabe cómo se manejan las cosas en el juego de poder. Y saben por eso quién está detrás. Pero como ellos no lo dicen yo lo voy a decir en otro capítulo. Ahora bien Danilo Medina hablando en un acto masivo con toda seguridad estaría desoyendo a sus médicos que le habrán dicho tiene que descansar a partir de ahora y dejar la política a un lado. Eso es parte del protocolo eso nunca falla. Eso es lo número uno. Lo número dos va a venderse como un Danilo Medina aguerrido. No como el Danilo Medina que necesita sentir ahora mismo digamos la comprensión de la gente de cara a su situación. No. él va a echar todo eso por la borda. Yo todavía a este instante no puedo creer que en verdad Danilo Medina hará acto de presencia en esa actividad multitudinaria en la cual el PLD le va a entrar al gobierno. Ahora si yo lo veo desoyendo a sus médicos yo sabré por qué él lo habrá hecho y tiene que ver con Abel Martínez. Pero eso también es materia de otro capítulo. Baste por ahora decir que Danilo Medina según ha trascendido tiene la intención y hablará en ese evento. Yo le voy a dar a ustedes una pista de por qué Danilo Medina siente que tiene que estar en política. No se trata ya de pensar que puede ser candidato presidencial. No. Lo que pasa es que dada su condición en cualquier momento le pueden pedir que abandone la presidencia del PLD. Y créanme que eso es algo en lo que Danilo Medina no va a entrar. Ahora, ¿cómo él evita eso? Bueno, él lo evita en efecto haciendo acto de presencia en los eventos que organice el partido. Eso es lo que hay ahí. Eso es lo que Danilo Medina tiene en juego ahora mismo a raíz de conocerse su situación médica. La presidencia del partido de la liberación dominicana y él no la va a entregar. De eso usted puede estar seguro. Danilo Medina no va a entregar la presidencia del PLD. Señores, les voy a dejar ahora en compañía de Edwin Cruz, José Maracayo, Mario Herrera, Fernando González. Disfruten un capítulo de La Quinta Pata. Recuerden que La Quinta Pata es nuestra nueva propuesta de comentarios de temas de actualidad. Pueden entrar ahora mismo a La Quinta Pata y suscribirse a este canal. Disfruten el capítulo, coméntenlo y apoyen este nuevo proyecto. Gracias. Danilo Medina en su cuenta de Twitter ha anunciado que tiene cáncer de próstata y lamentablemente, señor presidente Danilo Medina, pues todavía uno lo dice presidente aquí en República Dominicana, aunque sean ex, uno lo dice presidente. No, no, le dicen presidente porque presidente del partido. No, pero le dicen presidente. A Hipólito, imagínate tú lo ves, le dicen presidente. A Leonel le dicen presidente. Que está mal hecho, que está mal hecho. Sí, está mal. El único que no lo presiste de nada es Hipólito. No, no, a todo ello, a todo ello, tú le dices presidente. Si tú hubieras Hugo Salvador, el presidente también. Ex presidente. Bueno, señores, el presidente Danilo Medina tiene, ha anunciado que tiene cáncer de próstata en un momento, señores, políticamente muy sensible para el partido de la liberación dominicana y judicialmente hablando, mucho más complicado. Vamos a hablar de ese tema. El cáncer siempre es inoportuno. Y nunca más como ahora. Mario. Sí, pero que, yo digo, en el tiempo que vivimos ahora, como ha avanzado la medicina, es lamentable y es sensible que una persona obviamente anuncie que tiene cáncer más un expresidente de la república. Pero yo entiendo que el tema de la calidad de vida, independientemente que si se pueda rebasar o no, porque habría que ver el grado del cáncer que tiene el expresidente Medina, que lo acaba de anunciar. Como está, habría que ver eso, entonces sabríamos, podríamos deducir, ¿no?, si su calidad de vida le va a impedir seguir en los afanes que he dado. Recuerden que él estaba aquí y antes de irse fuera del país, estaba haciendo actividades políticas. Entonces, en la cuenta de Twitter anuncia que desde enero estaba como en un tratamiento, por eso estaba en el país y luego al final de ese procedimiento que se hizo aquí, no le arrojó los resultados que ellos esperaban a su médico y a su herencia de su médico, dice el presidente, se fue a Estados Unidos a chequearse allá y hacerse otra especie de, ¿cuál no es una oponión o hubo otro tratamiento que pudiera ser más efectivo? ¿Qué sucede? Con lo que ha pasado el PLD desde que entró el nuevo gobierno hasta ahora, yo entiendo que todo el tiempo ha sido delicado porque yo particularmente pienso que con los sometimientos iniciales del antipulvio que estaban sus hermanos, que estaban funcionarios también muy cercanos a él y fue como el inicio de todo esto, para mí ese momento era más delicado para el presidente que ahora, ¿verdad? Para mí ese momento era más delicado que ahora porque ahora también son funcionarios muy cercanos de él, pero imagínate en aquel entonces fueron funcionarios también cercanos pero también estaban sus hermanos. Ahora tendríamos que ver cómo va a repercutir esto en el accionar político del Partido de la Revolución Dominicana que ya tiene un candidato elegido que es Abel Martínez y donde empezaron todavía en una categoría de rumores primero empezaban se recuerda que se decían que Danilo quería imponer a Margarita después que entra Abel que Abel es un título de Danilo ahora empezó una tira nueva que yo escuché hace dos días que supuestamente que ahora van a tirar Gonzalo candidato y Gonzalo está preso ¿cómo va a ser candidato? entonces en ese sentido vamos a ver cómo repercute eso no sé qué piensan ustedes ¿qué tú crees que eso vaya a favorecer o a desafor favorecer al daninismo dentro del PLD? ¿cómo así? no o tú dices al candidato será no al daninismo ¿cómo así? al daninismo porque hay una corriente danilista dentro del PLD eso esa enfermedad ahora de su líder ¿le afecta? no porque recuerda que la corriente danilista eso era cuando estaba Leonel que había una perdón por Dios o sea que en la fuerza del pueblo hay una corriente de Leonel explícame ¿por qué la fuerza danilista ya no existe? porque ya Leonel se fue ya nada más hay una fuerza ya nada más está Danilo ya nada más existe el danilismo ya no hay un contra Danilo es el líder del PLD todos son danilistas los 10 que están ahí todo el comité político es igual que Leonel ahora en la fuerza del pueblo que era la otra corriente dentro del PLD entendiste la pregunta el liderazgo de Danilo se ve afectado por esta enfermedad dentro del PLD se ve afectado ¿el liderazgo de Danilo? sí en cierta manera sí sí claro en cierta manera sí porque está enfermo por Dios en cierta manera sí porque recuerda que él tiene un compromiso como presidente de ese partido de ejecutar acciones políticas y electorales con miras al 24 y se supone que también con miras al 28 ahora este caso por eso lo decía desde un principio habría que ver cómo afectan las actividades que él tenía comprometida a ser como presidente del partido si él va a poder seguir haciéndola o si va a tener que delegarla hacia los vicepresidentes o solamente va a tener que asumir el candidato obviamente eso se plantea dentro del partido de la liberación una reestructuración un nuevo movimiento eso podría inclusive podría repercutir en la gente que se está yendo del partido ¿tú me entiendes? o sea por eso es que es tan delicado y yo pienso que por eso es que se estaba manejando tan herméticamente el tema de la salud de Danilo porque no es fácil para un partido político cuando su líder inmediato presenta una situación que tú pensabas que no que podría asegurarte por ejemplo un ritmo de trabajo un balance un arbitraje X y de pronto tú sabes concha no puedo contar con eso porque él tiene que atender una situación personal que me lo va a sacar del espectro político inmediato o que me lo pudiera sacar habría que ver entonces como los detalles de eso tenemos que esperar a que Danilo haga la reunión con el comité político participe en la reunión del comité central y que la cúpula tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y les ponemos con Charina Hernández